También un problema muy grave en la comunidad de Pocoyo, en el distrito de Acha, en la provincia de Paruro. Bueno, esto fue cuando fue el señor Matos, director del UGEL. Observamos, precisamente, este es el lugar donde fueron autoridades con bombos y platillos a dar la primera obra para la construcción de su nuevo local en Pocoyo. Lo reiteramos allá en Acha. Los pobladores se prepararon de manera adecuada, acicalados especialmente para la oportunidad. Pero, sorpresa, ahí están los comuneros que dan la bienvenida de esta marina. Es un nivel de organización, no sé, lo poco que tienen, el poco cariño, el centro del cariño. Mataron sus, ellos cocinaron sus viandas con, precisamente, también sus animalitos. Pero, sorpresa, y este es el colegio, ¿no? Y ahí está. Bueno, esta es la situación actual, ¿no? Han dejado abandonada realmente a su triste suerte y la maleza ha crecido y los cimientos también. Fíjense ustedes la manera como se abandona el trato en el tema educativo. También es una lástima, ¿no es cierto?, a nivel regional. Esto es lo que está pasando en Pocoyo. Ojo a nuestras autoridades. Reiteramos, y el material de construcción de este cemento, ¿no? Ya no sirve, pues. No, el cemento, inclusive, que ha sido enajenado por algunos malos vecinos, porque me imagino que era más lleno. Pero ahí está, totalmente tirados y, pues, bueno, no hay nadie quien diga algo sobre el particular. Comunidad de Pocoyo. Reiteramos, distrito de Acha, en la provincia de Paruro. Ahí está, comunidad de Pocor, Pocorhuay. Pocorhuay, ¿no? Acha, Paruro, uno de los distritos de extrema pobres. Bueno, se organizan los pobres comuneros, les dan de comer, les hacen de todo, y van los materiales y los botan de esta manera, ¿eh?, a la intemperie. Y los niños siguen recibiendo sus clases en condiciones totalmente inadecuadas.